Transeúntes del callejón del colegio, ubicado entre las calles Juventino Rosas y de Quijano, en Zacatecas, denunciaron que desde hace años vecinos se han apropiado de este punto que conecta dos avenidas y cuestionaron si esto está permitido por autoridades de seguridad vial. Yo tengo aproximadamente aquí trabajando en un establecimiento aquí como cinco años y desde entonces está esa cadena. Lo que veo cuando salgo de aquí del trabajo es que ellos mismos son los que quitan el candado para poder salir, pero ahora sí que no sé quién tomaría la iniciativa inicial. Aseguraron que por lo complejo de la zona centro, en cuanto a estacionamiento, es muy difícil encontrar lugares de carga y descarga para brindar algún servicio, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a revisar este callejón que se encuentra apartado por barrotes y cadenas. Sí, sí hay un poquito de problemática porque cuando salen desperdicios y todo eso, las camionetas de descarga tienen que parar el tráfico para todo este movimiento y así que sí nos molesta un poco. Como centro histórico no deberíamos privatizar ninguna calle porque muchos turistas a lo mejor vienen a esos vehículos propios, ahora sí que no sabemos ni dónde estacionarnos y a lo mejor ahuyentamos un poco eso. Al cuestionar a algunos vecinos, estos argumentaron que frecuentemente se estacionaban carros en la zona y permanecían ahí hasta por semanas, lo que interrumpía la movilidad, motivo por el que decidieron cerrar la calle y utilizarla como estacionamiento permanente. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.